¡Tormento y Rafita! Esparcen las poses, ¿sabes? Los tormentos no siempre son necesarios No sé por qué coño siempre se me raja este labio Cuando hablo de algo loco como si hablo de jodienda ¿Qué más da, puto rapero? Esto es punk y no está en tiendas ¿Entiendes? Demasiados años en los dientes Deseo la muerte a vuestros presidentes Anteinteligentes, somos mentes resistentes Frente a la represión fascista emergente Estado de emergencia, Dios no llamará a la ambulancia De hecho más bien brilla su luz por su ausencia ¿Dónde está mi infancia? Perdida en la preadolescencia Donde solo bebe y fume las ganancias ¿Quieres reflexionar? Vete a la mierda, dame el coñazo con tus hologramas No busco la fama, más bien soy infame Me difame o no difame, no me llame Que no hay ganas, yo no tengo ganas Tengo perdición y pesadillas y casillas Cuando juego a las damas Mira ese ajedrez como me llevo el talego La educación la respuesta Pero a ellos les suda los huevos Somos punkis porque el sistema es anti-todo Claro que juego a su juego pero no a su modo Si un día encuentro ese puto botón rojo Lo voy a apretar por el palo Me mojo de pequeño rojo Ahora destructor de moralistas, de fascistas y originador de pocos Soy un puto vago pero claro No prefiero ser cobarde y obedecer como vosotros esclavos ¿Quién? A mí nadie me atrasa con falsas esperanzas Tantas traiciones sin escuchar mis opiniones En la vida todo cansa Así que espero que reacciones ante la nueva matanza Que arrasa con masas de personas Que viven esclavizadas por un nuevo orden mundial Ellos dicen que son genial y solo les importa el dinero Olvidando por completo lo que se respetó Poniéndonos en riesgo de extinción Por tanta globalización Destruyendo planetas Implantando gobiernos en aquellos estados Que son libres de pensamientos Por eso yo me asombro cuando dicen que son honestos Y me asombro más a oírles decir Que hablan de la verdad Sabiendo ni siquiera que están con la mente abierta a la extinción del ser Y yo no voy a parar hasta que no extraigan la energía del mismo aire Eso ya está inventado Yo no soy un ingeniero sino uno más Que está resolviendo el misterio De cobardes que dicen ser serios No son reales Por eso hay que pedir un cambio Y lo saben Pero la gente no es capaz De afrontar las horas de trabajo Para luego ni a fin de me llegar Y tú me dices que no he aprendido Lo que me cansé es de armar tanto lío Tú actúas como si no hubieses entendido Que lo que escribo es real y tiene sentido Espiritualmente no soy un santo Pero dime si con mis rimas no te levanto Es como si te hipnotizara Porque es un relato De tanto más rato pasado en el pasado Claro, porque me siento señalado Y dime quién en su vida No se ha sentido criticado La oreja derecha la ha picado ¿Qué está pasando? Gobierno porque estás robando Aquellas cosas observando Que nada tienen y le están echando Sabiendo perfectamente Cómo estos se mantienen Hablando de un progreso Y están en un camino De retroceso Dejando a niños en los huesos ¿Tú crees que yo no he visto eso? Mi alma está con Dios Mi cuerpo con el diablo Tengo mi propia religión Por eso al que me quiere ver caer Lo mismo le deseo Y a quien me quiera de pie Lo mismo le ofrezco Y a quien me ayude en esto Yo se le agradezco Lo mismo le ofrezco Gracias por ver el video.